Chicos y vean esto, que emoción no puede ser, ya llegué a esta gran fiesta e inauguración de esta tienda de mascotas Chicos, como están el día de hoy, yo estoy super feliz porque hoy te tengo un video super especial Adivina que, vamos a estar enseñándote cuáles son mis conjuntos favoritos de la actualización de mascotas aquí en Avatar World Así es chicos, hay una ropa especial de animalitos y la vamos a estar probando en el cuerpillo de Nala Así es chicos, entonces bueno, Nalita todo le ha quedado lindo últimamente, entonces veamos qué tal me queda a mí esa ropa Pero primero te quiero enseñar lo que estoy haciendo, uno, dos, tres, mueve la pom pom pa, mueve la pom pom pa Chicos, esto me gusta, me encanta este baile He pasado más tiempo aquí en mi salón gamer especial que en mi casa He estado puro que trabaja, trabaja y divirtiéndome un montón Mueve la pom pom pa, mueve la pom pom pa Uy, terminé agotada, Dios mío Chicos, si casi me olvidaba aquí, te tengo que enviar un super duper saludito Un saludito para Dani, otro saludito para Itzel Canela, para Alexis Campo y para Soledad Sosa Si viste tu saludo en la pantalla, pégale un like y dame las gracias por haberte saludado Y si quieres que te esté saludando en el próximo video, déjame también abajito en los comentarios chicos Ok chicos, llegamos a la tienda de mascotas y el día de hoy yo estoy vestida de kiwi, de frutita Ay, Dios mío, ¿qué tiene Misu? ¿Qué tienes lindo gatito? ¿Qué pasa contigo? Ay, ¿cómo estás? Aquí hay un juguete para ti muy especial, mira Juega con esto, toma, toma Búscalo, búscalo, búscalo Anda, anda, corre, corre, corre Ay, qué bonitos son los animales, ¿verdad que sí chicos? Por eso el día de hoy estoy tan contenta de usar ropa de animalitos Y ustedes van a escoger cuál va a ser el outfit más lindo del día de hoy ¿Saben para qué nos vamos a estar midiendo ropita de animalitos? Que va a haber una gran fiesta aquí en la tienda de mascotas Vean esto, ya están las organizadoras arreglando todo ¿Y para qué chicos? Para invitar a todas las personas que quieran adoptar a su primera mascota Así es chicos, habrá una maravillosa fiesta de animales Y nosotros vamos a asistir Y cuál es el requisito principal Venirnos vestidos de mascotas Y ustedes me van a ayudar a escoger este outfit tan maravilloso e increíble Ay, hola, hola perrito, ¿cómo estás? Ay, qué bonito, qué bonito Uy, está tan bonito este perrito Bueno chicos, entonces acompáñenme a medirme toda esta linda ropa Ok chicos, y ya estamos aquí en el vestidor de Avatar World Y vean esto, vean esto Ya te voy a enseñar toda la ropa nueva de mascotas que hay Mira esto chicos, dime si esto no está lindísimo Es como un chalequito de vaquita ¡Muuu! Ahora mira esta chaqueta O un suéter o abrigo como le conozcas Tiene aquí abajito en la manguita una patita de guaguau Dime cómo te la pondrías tú Yo me la pondría esa chaqueta con un super jeans Vean esto Y unos zapatos explosivos Vamos a buscar unos zapatos ¡Wow! Miren esto chicos Y en la cabecita chicos me pondría algo así Vean esto, como un lacito rosa Este es el primer outfit Vamos a hacer tres y ustedes van a escoger cuál ha sido su favorito Y cuál creen que sea el que me voy a colocar para ir a esta super fiesta en la tienda de mascotas Para que los animalitos puedan ser adoptados por muchas personas Como segunda opción tenemos este suéter que parece de gatito Bueno estoy 100% segura que es de gatito ¿Con qué se lo combinarían ustedes? Miren estos shorts Unos shorts negros como unas licras Una falda Unos shorts un poco más holgaditos Vean qué variedad tenemos Para... ¡Ay! Yo creo que este me gusta Este me gusta Y busquemos unos zapatos que sean un poco combinados ¡Ay! Así me gusta chicos Con estas medias así altas toda la onda Vamos a ver qué me coloco en el cabello Yo me colocaría estas grandes orejitas No sé si estas orejitas son de gato De zorrillo O no sé Estas son las que me quedan Y este chicos sería Vamos a ver si hay algo en la carita que me pueda colocar así como para ir super gatuna ¡Mírenme! Miren a Nala Dios mío no puede ser Qué outfit tan bonito y especial que hay Díganme ustedes ¿Cuál le ha gustado? ¿El uno o el dos? Déjame abajito en los comentarios Ok vamos a continuar con un tercero Chicos y como tercer y último outfit Una camisa de patitos ¿Con qué se la combinarían ustedes en la parte de abajo? Mire tenemos unos jeans Yo creo que estos me van a quedar súper fabulosos Y tenemos unos shorts verdes Pero están un poco cortos Tenemos una falda Y tenemos otros pantalones verdes Estos jeans verdes Una falda verde Esto, esto Yo creo que me voy a poner este pantalón Porque me combina un montón Vamos a ver qué zapatos Si hay alguno que sea de ese color Me encantaría un montón Porque así estaría súper Vean esto Botitas Súper combinada Veamos qué Me puedo colocar en la cabecita Chicos y vean qué bonita estoy Estoy como un patito Patito cuacua Una camisa de patito Un pantalón verde Unos zapatos verdes También tengo una gorrita De muchos colores Y ustedes van a escoger ¿Cuál de estos? Tienes cinco segundos para escoger rápidamente A ver, cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Ya escogiste? Ok chicos Yo creo que también pensé igual que tú Y he escogido el outfit número dos De gatito Ok chicos El outfit ganador ha sido este El de gatito Entonces bueno Vamos a irnos a esta fiesta Tan maravillosa En la tienda de mascotas Que es para que todas las personas Puedan adoptar a nuestras mascotitas Chicos y vean esto Qué emoción No puede ser Ya llegué A esta gran fiesta En la inauguración De esta tienda de mascotas Para que puedan adoptar Y miren la cantidad de personas que hay Dios mío Está hasta Simba Mi abuela Dios mío Miren esto Las personas están comprando muchas cosas Para adoptar a sus mascotas Vean esto chicos ¿La abuela será que va a adoptar a alguien? La estoy viendo de aquí a lo lejos Ya después voy a saludarle Miren esto Esa chica creo que adoptará a ese cachorro Y por acá hay dos gatitos Wow ¿Qué les ha parecido mi outfit? Chicos yo creo que quedé muy hermosa Y maravillosa para venir a esta fiesta Vean a la chica que está jugando También está vestida de mascotas Y la mayoría vino vestida de mascota Entonces bueno Si te gusta este video Soy esta ropa Y mis conjuntos favoritos Para este gran fiesta y evento De adopción a los perritos Y animalitos hermosos Pégate un like Y suscríbete a este canal Y sígueme en Instagram Como NalaGamerYT Recuerda que Nalita Tiene un nuevo TikTok Que te lo voy a dejar aquí Al ladito Para que vayas y me sigas Y ahí te voy a estar subiendo No, 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 no ¡Gracias!